Tú pasaste por mi vida y rompiste mi tristeza cuando me enseñaste a amar Ahora solo mi quebranto, la distancia y el recuerdo se quedaron a soñar Tú no sabes que pasaste como una marca en mi vida que jamás se te olvida En tu piel y en tu sonrisa se reflejaron mis ansias, se hizo mudo mi cantar Y pido tan solo una noche, una noche a tu vida Yo quiero morirme en tus brazos, dejar de soñar Dame una noche contigo, una noche más Para cobrarme con besos tu crueldad Besarte los labios, tenerte en mis brazos por una eternidad Repito tan solo una noche, una noche a tu vida Yo quiero morirme en tus brazos, dejar de soñar Dame una noche contigo, una noche más Para cobrarme con besos tu crueldad Besarte los labios, tenerte en mis brazos por una eternidad Besarte los labios, tenerte en mis brazos por una eternidad Descubrí lo que eres Descarada 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 Rodó a mis pies tu careta Y quedaste al descubierto tal como eres Descarada Descarada No me importan tus promesas de placeres Si ya tengo el amor de otras mujeres Y me burlo de tu amor que vale nada Descarada 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 Descarada, no me importan tus promesas de placeres, si ya tengo el amor de otras mujeres y me burlo de tu amor que vale nada, descarada. Una cara morena con ojos de canela color café, tabaco, tierra y miel. Junta tu cara oscura con mis mejillas claras hasta que se me pegue tu color. Ojos de canela, ojos de caoba, lindos y travieso. Ojos de canela, ojos mentirosos que prometen besos. Ojos de canela, ojitos castaños llenos de promesas. De largas pestañas que hacen cosquillitas cuando tú me besas. Dame tus ojitos, dos avellanitas, piernas y chiquitas. De todos los ojos, los color castaño son los más bonitos. Ojos de canela, ojos de canela, con esa continua expresión de ruego. Son frutas de bronce que en mi alma prendieron su mágico fuego. Ojos de canela, ojos de canela. Ojos de canela, ojos de canela, ojos de canela, ojos de canela. Por robarle la alegría a mi pobre corazón. Debías ir a la cárcel por herirme sin razón. Enterrándome en el pecho, el puñal de tu traición. Enterrándome en el pecho, el puñal de tu traición. Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás. Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Ya la pagarás, ya la pagarás. Ya la pagarás, si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás. Ya la pagarás, ya la pagarás. Ya la pagarás, ya la pagarás. Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. En el cielo tú verás. Ya la pagarás, ya la pagarás. Ya la pagarás, ya la pagarás. Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás. Preciosa, eso eres preciosa. Preciosa, qué bonito es estar muy juntito de ti, amándote, preciosa. Es una gran fortuna, es bendición del cielo, tener tu amor, preciosa. Si te llamo, preciosa, es porque eres así, porque tienes el don de ser preciosa y además de ser linda. De ser dulce y graciosa, es tu alma muy buena y por eso eres más preciosa. Preciosa, si te llamo preciosa, es porque eres así, porque tienes el don de ser preciosa y además de ser linda. De ser dulce y graciosa, es tu alma muy buena y por eso eres más preciosa. Que lindo es vivir y en el pecho sentir esta ternura. Que siento por ti, porque me enamoré con locura. Me siento feliz, porque sé que tu amor me pertenece. Y me haces vibrar con tu dulce besar, que me enloquece. Me gusta sentir el calor que me das con tus besos. Y siento nacer en el alma, la dulce ilusión. De que me quieres siempre así, de que me beses con pasión y dueña serás de mi fiel corazón. Me gusta sentir el calor que me das con tus besos. Y siento nacer en el alma, la dulce ilusión. De que me quieres siempre así, de que me beses con pasión. Y dueña serás de mi fiel corazón. Esperando, esperando, esperando tu carta me moría. Asecheando, acecheando, acecheando al cartero todo el día. Y tu carta no llegaba, no llegaba, vida mía. Y una gran emoción sentí en el alma, cuando un sobre me dio hoy el cartero. Y lo abrí con temblor, con desespero. Con el ansia de ver lo que decía, y me mató el dolor. Cariño mío, porque el sobre llegó, vacío, vacío, vacío. Esperando, esperando, esperando tu carta me moría. Y hoy que un sobre recibo muy contento. Te olvidaste poner la carta dentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Tira! ¡Tira! Y una gran emoción sentí en el alma, cuando un sobre me dio hoy el cartero. Y lo abrí con temblor, con desespero. Con el ansia de ver lo que decía, y me mató el dolor. Cariño mío, porque el sobre llegó, vacío, vacío, vacío. Esperando, esperando, esperando tu carta me moría. Y hoy que un sobre recibo muy contento. Te olvidaste poner la carta dentro. Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Desde que no puedo verte, mucho he llorado por tu querer. Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Cuando más pude quererte, sin detenerte, te dije adiós. Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer. Lejano, que ya te pidió tu mano, y tú acude sin volver. Para mí, todo es negro ya, y en tinieblas vivo sin ti. Para mí, tú eres negra ya, y en las sombras ya te perdí. ¡Ay! 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 Para mí, todo es negro ya, y en tinieblas vivo sin ti. Para mí, para mí, todo es negro ya, y en tinieblas vivo sin ti. Ya te perdí. Pasado desde aquel ayer, ya tantos años. Dejaron en su gris correr mil desengaños Mas cuando quiero recordar nuestro pasado Te siento cual ayer tras ligada a mí Y así hasta la eternidad te sentiré Yo sé que estoy ligado a ti más fuerte que la llena Igual tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás Donde quiera que estés mi voz escucharás Llamándote con mi canción Por la pena ya sin final De sentirte en mi soledad Jamás la hiedra y la pared Podrían apretarse más Igual tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás Donde quiera que estés mi voz escucharás Llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor Como la piedra Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor Donde quiera que estés mi voz escucharás Llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor Como la piedra Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor Yo vivo con la decepción de haber perdido la ilusión Y cuando terminó su amor el sol del cielo se apagó Junto a un lago de cisnes fue que perdí su amor Y encontré el dolor por eso voy sufriendo la soledad Sin piedad, sin duda, sin razón ni amor Y desde que perdí la fe lo sé que vida se acabó Junto a un lago de cisnes fue que perdí su amor Y encontré el dolor por eso voy sufriendo la soledad Sin piedad, sin duda, sin razón ni amor Y desde que perdí la fe lo sé mi vida se acabó Mi vida se acabó Limosnero de amor Me llama limontero de amor Yo soy Fuiste muy canaria Anapal, don Ángel Y tus labios Y tus labios Y el hielo Cuando a mí me dijeron Solo soy para ti Y implorando tu amor Y me dejas Ya no puedo vivir Sin ti Sin ti Me llevaste todo Me dejaste solo Y desde entonces me llaman Desde entonces me llaman Desde entonces me llaman Limontero de amor Y el hielo Tu amor Por tu amor Ahí me dejas Y yo no puedo vivir Sin ti Te llevaste todo Me dejaste solo Desde entonces me llaman Desde entonces me llaman Limos menos de amor